Saludos, muy buenos días a nuestros amigos de la revista de Medicina y Salud Pública. Tengo el placer de acompañar al doctor Bolívar Arboleda, quien es director médico del Hospital Iman Caguas y también dirige el Breast Institute allá en Caguas también. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy bien, muy bien. Un saludo a todos los amigos que nos ven a través de estas páginas de la maravilla del Internet. Claro que sí, doctor. Y estamos todos muy preocupados con el COVID, pero no podemos olvidar que el cáncer y principalmente el cáncer de seno sigue cobrando la vida de millones de mujeres y de hombres también a través de todo el planeta. Pero antes, pues quisiera hablar sobre el proceso de cirugías que fue suspendido durante esas primeras etapas del COVID. ¿En qué momento nos encontramos si se encuentra el hospital? Pues, como ustedes saben, una vez se comenzó las restricciones inicialmente sociales y luego un número de otras restricciones, entre ellas la eliminación o la recomendación de suspender las cirugías electivas. Pues, todos estos procesos sufrieron obviamente a consecuencia de eso. En la fase inicial se cerró en forma completa las cirugías electivas. Luego de algunas semanas después de ese decreto y tomando en consideración que estábamos viendo que esto con mucha probabilidad se iba a extender por un tiempo largo, pues entonces empezamos a ver de qué manera podíamos atemperar el poder manejar adecuadamente la prevención de la contaminación del COVID-19, pero a la misma vez garantizar que las pacientes que necesitaban cuidado inmediato pudieran tener acceso a ese cuidado. Se escribieron un número de guías, entre ellas las guías que promulgaron el American Society of Breast Surgeons en conjunto con el American College of Radiology y en conjunto con el American Society of Clinical Oncology. Todas ellas publicaron sus guías. En resumen, básicamente lo que decían era que en algunos casos de tumores tempranos hormonopositivos, esos tumores probablemente podíamos esperar unos meses antes de tener que pasar inmediatamente a la parte quirúrgica. Pero aquellos tumores más agresivos, triple negativos, por ejemplo, pequeños, tumores que ya le hubiésemos dado, que ya estuviesen cumpliendo el tiempo después de haber empezado en terapia neoayuvante. Ese grupo de pacientes que ya estaba lista para ser operadas, no las podíamos dejar otros cuatro o seis meses esperando, ya completaron su terapia de neoayuvante. Todas esas pacientes tuvimos que hacer algunas salvedades para ver de qué manera traíamos a esas pacientes para poder ofrecerles las cirugías que necesitaban. Y eso fue lo que se fue haciendo no solamente en nuestra institución, sino en un número de otras instituciones en el país. Pero hoy ya en esta tercera etapa, acercándonos ya a una cuarta, ¿ya se abrió el hospital para todo tipo de cirugía o no? Sí, correcto. Ya el hospital está abierto para todo tipo de operación. La orden administrativa última que promulgó el secretario de Salud de Puerto Rico nos faculta a poder tener cualquier tipo de cirugía, tomando obviamente en consideración los riesgos de exposición, tomando las precauciones de vida y demás. Por ejemplo, es interesante notar, y esta experiencia no es solamente nuestra, sino en otros hospitales también han tenido la misma experiencia, desde principios de abril no tenemos ni un solo caso positivo en el hospital, los pacientes hospitalizados. O sea que eso nos da, hemos tenido obviamente pacientes sospechosos, pero una vez se le hacen las pruebas confirmatorias, salen negativos. Así que eso nos da una buena idea de que el nivel de riesgo, el nivel de riesgo en términos de estar en el hospital para un procedimiento es extremadamente bajo. Yo me atrevería a apostar que es más riesgoso estar en un cine, por ejemplo, que claro, no se han abierto, pero ese tipo de actividad probablemente es más riesgosa que venir a un hospital a recibir tratamiento. Claro, y todo ha cambiado a raíz del COVID, ya nada, aparentemente va a ser igual, de manera que me imagino que ese proceso, esos protocolos para recibir esa cirugía, que ya eran estrictos de por sí, pues habrán cambiado. Si podemos hablar un poco de qué puede esperar la persona que va a recibir la cirugía sobre lo que va a enfrentar esa experiencia al llegar al hospital. Pues nosotros hemos desarrollado un protocolo particular para nuestros pacientes, tal vez un poco más exigente que en otros sitios, dado la población particular que tenemos en nuestro hospital, siendo un centro oncológico acreditado, pues el volumen de pacientes oncológicos que tenemos en un número alto, que de por sí implica que son pacientes con cierto grado de inmunocompromiso. Así que por esa razón queremos ser todavía más estrictos, ¿verdad?, en lo que le pedimos a los pacientes y a sus acompañantes. Los pacientes que se van a operar, les ordenamos una prueba de COVID-19 molecular, un PCR, al paciente y a su acompañante. La persona que vaya a traer el paciente y vaya a estar acompañándolo, aunque sea una cirugía ambulatoria, si es una cirugía donde el paciente va a estar hospitalizado varios días, pues ese acompañante que va a estar con el paciente tiene que tener una prueba negativa. No tenemos horarios de visita general todavía. Hemos estado manteniendo esa visita general del hospital muy limitada. Solamente se le permite ese acompañante al paciente, una persona y nada más. Tratando de minimizar el riesgo potencial de contagio, en el momento en que abrimos la sala de operaciones, todo el personal y todos los cirujanos le hicimos fisiarias también. De manera que tratar de garantizar lo más posible que en ese momento en que decidimos volver a nuestras operaciones regulares, estábamos haciéndolo en la forma más segura posible y de ahí en adelante entonces el seguimiento es clínico, igual que se ha indicado en las recomendaciones del CDC y de las agencias de gobierno de salud. Claro, y la posposición de muchas de esas cirugías quizás puede haber comprometido la salud en general de muchos pacientes, así que es importante la reanudación y que el público acude a su cita. En ese sentido, doctor, ¿cómo ha sido el comportamiento de los pacientes? ¿Las personas se sienten confiadas en regresar al hospital? ¿O siguieron fielmente sus protocolos y sus tratamientos durante esta pandemia? Pues mira, tenemos el grupo de pacientes que, ¿verdad?, que yo digo que tienen mucha ansiedad y mucho miedo de regresar a cualquier facilidad médica, a la oficina de los médicos y demás, cosas que se puede entender completamente, perfectamente entendido. A veces son miedos un tanto infundados, pero el miedo es eso. Por eso es que es miedo, ¿verdad? Si fuese lógico, no sería miedo. Así es que ese temor, por no llamarle miedo, ese temor de estar de vuelta en las áreas de cuidado es algo real con lo que nosotros también tenemos que tomar cartas en el asunto, ayudar a nuestros pacientes explicándoles la parte racional, ¿verdad?, de por qué el riesgo de estar aquí es muy bajito, para que ellos sientan ese nivel de seguridad, por un lado. Por otro lado, ofreciendo la posibilidad de visitas por telemedicina, ¿verdad? Eso ha sido un éxito en muchas cosas. Hay muchas cosas que se pueden hacer por telemedicina, hay otras que no, ¿verdad? El examen clínico de la mama es obviamente imposible de hacerlo por telemedicina. Pero revisar resultados de laboratorios, revisar resultados de pruebas radiológicas, hay un número de cosas que sí se pueden hacer por telemedicina. Las que se pueden hacer por telemedicina, pues las hemos hecho. Lo importante, doctor, que sepa el público y los pacientes también que ya se ha normalizado el proceso de cirugías en el hospital. Oh, sí, definitivamente. Estamos ya de vuelta al programa regular de cirugía. Pues vamos ahora al tema de cáncer de mama o de seno. Ustedes son especialistas. Puerto Rico tiene una gran experiencia. Fuimos pioneros en muchos de los estudios y tratamientos. Y me gustaría saber primero cuál es el tratamiento o la intervención más actualizada. ¿Qué es lo más reciente en términos del tratamiento contra el cáncer de mama? Pues el tratamiento para el cáncer del seno o de la mama es un tratamiento multimodal. La cirugía sigue siendo el baluarte del tratamiento del cáncer temprano de la mama. De esa parte, ¿verdad? No hay duda. Y esa cirugía es acompañada por una serie de otros tratamientos adyugantes como lo pueden ser la radioterapia o la quimioterapia en los casos que son necesarios. Y en los casos que son hormonopositivos, ¿verdad? Son estrógenos, son estrógenos positivos. También se acompaña por lo menos cinco años de hormonoterapia. Los que son hormononegativos, obviamente no se benefician de esa parte. Pero definitivamente la cirugía sigue siendo el baluarte de ese tratamiento. Y dentro de la cirugía, la mayor parte de las veces, hacemos cirugías donde no tenemos que extirpar la glándula completa. O sea, que hacemos lo que llamamos cirugía conservadora de la mama, breast conserving surgery en inglés. Y eso ha sido, hoy en día, el tipo de operación básica que utiliza el cirujano mastólogo para este tipo de operación. Y en algunos casos, esa cirugía conservadora la acompañamos de procedimientos de cirugía plástica para poder conseguir dos cosas. Operar correctamente la parte oncológica y a la misma vez hacer una reconstrucción apropiada del seno para tener un resultado cosmético también bueno. Este doctor, ahora que hablamos de la combinación de terapias y el acercamiento, ¿verdad? Un poco personalizado hacia cada persona, cada individuo y cada tipo de cáncer que le afecta. Aquí desde el 2018 se anunció el estudio Taylor X. Si sabemos y podemos hablar un poco de en qué consistía y en qué etapa estamos, porque ya han pasado varios años. Taylor X fue un estudio muy interesante donde se utilizaba uno de los ensayos genómicos para probar el tumor de la paciente que era operada y con esa prueba uno podía predecir si esa paciente se iba a beneficiar de recibir quimioterapia o no recibir quimioterapia. En conjunto, estamos hablando de pacientes que eran estrógeno positivas y esas pacientes que estaban recibiendo hormonoterapia, porque eran estrógeno positivas, pues comparar si era necesario acompañarla de quimioterapia para tener el mismo nivel de resultado. Y Taylor X demostró que en más del 93, 94% de las pacientes, si no mal recuerdo, la quimioterapia no añadía un beneficio adicional siempre y cuando la prueba genómica de 21 genes, que se conoce convencionalmente como Oncotype, demostrara que el riesgo de recurrencia era bajo. O sea, los Oncotype Low, menos de 50 años, ese fue el grupo general del que estábamos hablando, no se beneficiaban de quimioterapia adicional. Y ese estudio ha mantenido la validez a lo largo de... Apenas desde que se publicó hasta ahora son unos pocos años. No ha habido una revaluación de 10 años todavía, que es usualmente lo que pasa con el paso de los años, pues entonces se hace la revaluación de 5 años, de 10 años, a ver si esa data se sostiene. Pero hasta el momento se ha sostenido. Y es lo que usamos clínicamente hoy en día. O sea, esto es lo que mis oncólogos usan para tomar decisiones. Claro, y es importante ese resultado porque ya no estamos hablando de un tratamiento estandarizado para cada individuo con cada tipo de cáncer de seno. Y me parece que hacia eso es que va la medicina, ¿verdad? Y sobre todo en el área de oncología. O sea, doctor, cualquier paciente que tenga dudas de si este es el abordaje que le están dando, esta es la forma en que se está tratando, ¿qué tiene que hacer? ¿Puede buscar una segunda opinión? ¿Puede ir a otro centro? Bueno, definitivamente. O sea, una segunda opinión es un derecho de todo paciente. O sea, que cualquier persona, en el caso que me ocupa, siendo cirujano mastólogo, pues mis pacientes, algunas vienen referidas de inicio, otras vienen referidas, como bien dice, para segundas opiniones o para tratamientos adicionales, habiendo hecho, por ejemplo, una biopsia en algún centro primario, y entonces llegan a donde nosotros para la continuación de tratamiento. Así que es un derecho de cada uno de los pacientes buscar una segunda opinión. Mi consejo usualmente para esto y para cualquier otra situación similar es tener un diálogo sincero con el médico que está ofreciendo el tratamiento. Hoy en día en Puerto Rico tenemos muy buenos profesionales entrenados. La generación más joven de cirujanos mastólogos es lo que conocemos en la práctica de la medicina como los Breast Fellows, porque con el paso de los años se desarrollaron programas que después de usted haber estudiado cirugía, hace una subespecialidad en cirugía de cero. Los que tenemos un poquito más de canas y menos pelo, y somos de la generación más viejita, cuando yo me gradué, esto no existía. O sea, existía cirugía oncológica general, pero no existía una subespecialidad en cirugía de cero. Así es que los que nos hemos convertido en cirujanos mastólogos por experiencia, que llevamos 30, 40 años en la práctica, pues lo hemos hecho a través de estudios posgraduados. Yo, por ejemplo, he hecho un número de estudios posgraduados en cirugía oncoplástica, por ejemplo, que es algo que eso no se hacía antes, pues he tenido que aprender las técnicas de cirugía oncoplástica con el paso de los años y entrenarme en eso para poder estar al día y hacer este tipo de intervención. Pues, doctor, como cirujano mastólogo, le quería preguntar si en Puerto Rico, por ejemplo, también hay muchos casos de mujeres que deciden por razón de sospechas de desarrollo de cáncer más adelante, hacerse de manera preventiva la mastectomía radical, o era la extirpación en ambos senos. Eso en Puerto Rico se practica. Sí, sí se hace. De hecho, hubo, como te puedes imaginar, después que hace cerca de una década ya, más o menos, la actriz Angelina Jolie decidió hacerse mastectomías bilaterales antes de que le diera cáncer de seno, ¿verdad? En el caso de ella fue totalmente profiláctica. Y lo hizo porque ella tiene una tendencia genética, ¿verdad? En unas mutaciones genéticas por su familia que la ponía a un riesgo alto de desarrollar cáncer de seno. Ya tiene mutaciones en los genes de BRCA1 y BRCA2. Y eso la ponía en un riesgo bien alto. Y esa fue su decisión. Después de eso, pues, vimos una explosión de mastectomías bilaterales. Luego ha empezado a bajar nuevamente. Hay unas indicaciones específicas para ofrecerle a una paciente el hacerse mastectomías bilaterales. Y estamos hablando ahora en la parte de prevención. No es que tenga cáncer de seno en un lado y quiera quitarse el otro. Vamos a hablar, número uno, prevención. No tienes cáncer. Pero tienes algún factor predisponente, importante, que se pueda medir genéticamente. Eso se puede cuantificar inclusive. ¿Qué nivel de riesgo tiene la paciente? Y entonces discutimos las opciones. El quitarte ambos senos disminuye grandemente el riesgo. Pero no lo lleva a cero. Que también es un dato importante cuando uno tiene esta discusión. Hay que explicarle a la paciente que el riesgo se disminuye grandemente, pero nunca va a ser cero. Así es que siempre hay un pequeño grado de preocupación en ese sentido. Eso en términos de lo que es profilaxis. Y en términos de lo que es tratamiento, ¿verdad? Hay pacientes, por ejemplo, pues que tienen un carcinoma en un lado y quieren considerar la posibilidad de removerse el otro lado. También medimos, podemos cuantificar, utilizando también pruebas genéticas y utilizando la historia familiar y una serie de otros modelos de computadora que utilizamos para calcular el riesgo de desarrollar cáncer en la mama contralateral a largo plazo. Y que entonces con eso la paciente puede tomar una decisión informada de si vale la pena aumentar el riesgo de cirugía porque hacer los dos lados a la vez conlleva un aumento en el riesgo de la operación, que también es algo que la paciente tiene que entender. Es más riesgoso hacer dos a la vez que hacer un solo lado. Así es que, nada, uno tiene que tomar todo esto en consideración, se discute, se le ofrece a la paciente las opciones y la paciente pues toma la decisión informada. Lo importante es que haya ese diálogo entre la paciente y su médico y que pues también el paciente esté empoderado, ahora sepa pues las posibilidades, lo más reciente en estudios y todo el abordaje de tratamiento para que acompañe al médico en esa toma de decisiones. Definitivamente. La parte de la conversación, de contestar preguntas, ofrecer posibilidades de pensarlo. O sea, yo usualmente cuando yo veo a mis pacientes en la primera, segunda visita, aún teniendo todos los elementos para tomar una decisión, mira, sí, vamos a operarte, te debes operar. Usualmente, yo le ofrezco ese tiempo, o sea, si necesitas tiempo para pensarlo, te vuelvo y te veo dentro de dos semanas. No va a ser una diferencia operarte mañana que operarte dentro de dos semanas o tres. No es que lo dejes para el año que viene, pero, pero, tener ese tiempo de madurar la información de pensarlo, discutirlo con las personas que te van a ayudar durante el proceso de recuperación también es importante. Y entonces, ya cuando la paciente viene, viene informada y tranquila. Claro, sobre todo porque sabe que ya también hay muchas posibilidades de reconstrucción, de esa cirugía que sería como la parte estética que quizás pues aminore un poco el impacto, ¿verdad?, tanto emocional como psicológico de uno desprenderse de una parte del cuerpo. Claro, y como mencionaba hace un rato, hay algunos procedimientos donde el cirujano mastólogo puede remover el área tumoral y hacer una modificación, ¿verdad?, una reconstrucción del seno para que a la misma vez que sacamos el tumor pues devolvemos una mejor forma, una apariencia lo más estéticamente placentera posible dentro de las posibilidades de no hacer una cirugía incorrecta. Eso siempre tiene que quedar claro. Lo más importante es que hagamos la cirugía oncológica correcta, que saquemos lo que tenemos que sacar. Pero después de haber hecho eso, entonces hay muchas posibilidades de cómo cerrar ese seno, cómo reconstruirlo. Inclusive, cómo si hemos tenido que remover, por ejemplo, una tercera parte del volumen del seno de un lado, pues entonces, claro, va a haber una asimetría entre un lado y el otro. Entonces, tenemos que hacer un procedimiento de compensación del otro lado, para que los dos lados queden simétricos. Y dependiendo de las facilidades que tenga el hospital y las personas que estén envueltas, en el caso mío, por ejemplo, todas las cirugías mayores, tenemos un equipo de ciruganos plásticos y reconstructivos en el hospital. Ahora mismo contamos con dos excelentes de ciruganos plásticos y reconstructivos y en esos casos que son casos más grandes, yo hago la parte oncológica y el cirugano plástico hace la parte reconstructiva. Cuando son casos más pequeños donde no tengo que afectar el seno contralateral, después de esos casos los hago yo solo porque simplemente con la reconstrucción oncoplástica de un solo lado es suficiente. Pero es importante que toda esta discusión de nuevo se tenga con la paciente de antemano se le refiera al cirujano reconstructivo para que pueda tener una evaluación del cirujano reconstructivo antes de la operación que le explique cuáles son las posibilidades, qué puede esperar, cómo se puede ver el seno después de la radioterapia, por ejemplo, porque una cosa es cómo queda inmediatamente después de la operación y otra cosa es cómo se, cómo puede, los cambios potenciales que puede tener la mama después de haberle dado la radioterapia. Así que todas estas discusiones hay que tenerlas y hay que estar abiertos a estas discusiones para el beneficio de nuestras pacientes. Pues muchísimas gracias, doctor, por la orientación y esperemos que pues le haya, haya tocado, ¿verdad?, a muchas mujeres y hombres también que pueden sufrir de cáncer de seno sobre las posibilidades que hay hoy día en el 2020, en la era del COVID-19, pues las cirugías disponibles y también los profesionales en Puerto Rico, excelente capacidad. Así que muchísimas gracias, doctor Arboleda, por habernos acompañado esta mañana. Cómo no, agradecidos a ustedes y aquí siempre a su disposición en el Hospital Interamericano de Medicina Manzada, IMA, en Caguas, que también es nuestro Hospital Oncológico y estamos aquí listos para recibirlo. Muchísimas gracias también a todo el público que nos acompañó esta mañana. Recuerden seguirnos en todas las plataformas en las redes sociales bajo aroba revista MSP y pueden escuchar también esta y otras entrevistas en nuestro podcast que subimos a la plataforma SoundCloud. Hasta pronto. ¡Gracias!